Emanuel Reyes Carmona, diputado federal del Distrito 13, muchas gracias. Un proceso próximo a las elecciones, señor. Sí, bueno, en Morena estamos viviendo una etapa muy importante, una etapa crucial. Estamos en vísperas de poder renovar la dirigencia nacional y también su secretaría. Hay que recordar que el Tribunal Electoral mandató al Comité Ejecutivo Nacional la renovación de la misma a través de la encuesta abierta a la ciudadanía y que al interior del propio SEM hay controversias, hay contradicciones. Pues me parece que hoy el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su dirigente Alfonso Ramírez Cuellar, parecería que tratan de recomponer, tratan de dar un albazo para tratar de perpetuarse en el cargo o darle la posibilidad de posicionar a su candidato o candidata y de esa manera mantener el control del mismo partido. Es importante destacar que se vienen empujando diferentes frentes y que Mario Delgado Carrillo, que además de ser mi coordinador y mi amigo, es un personaje que cuenta con la legitimidad del pueblo de México en diferentes encuestas realizadas por los diferentes medios de comunicación, por encuestadoras, lo dan con una amplia ventaja frente a los demás aspirantes a dirigir a Morena y esto nos pone una posibilidad real de que Mario pueda dirigir los destinos del partido y estaremos muy atentos en que el Tribunal Electoral emita una sentencia una vez más para que la renovación de la diligencia sea a través de este método. Este método fue una recomendación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que él dice que la única manera de poder resolver los conflictos al interior de Morena es a través de una encuesta donde se conozca el sentir de la ciudadanía, donde se escuche el sentir de más de 30 millones de mexicanos que votaron por este movimiento y no solamente la mínima parte de los mexicanos, que realmente es un padrón que no cuenta con la legitimidad ni tampoco cuenta con la confiabilidad, el padrón de Morena y eso de ninguna manera representaría los millones de mexicanos que emitieron el 1 de julio del 2018 su voto en favor del presidente y en favor del movimiento. Entonces estamos empujando la encuesta y el día de hoy precisamente realizamos una conferencia de prensa con diputados federales, diputados locales que nos hemos formado a esta causa para poder empujar desde Guanajuato el tema de la encuesta abierta y que se suma al clamor de cientos de voces que también a través de las representaciones que ellos tienen en los diferentes estados de la República están apoyando la aspiración legítima del compañero Mario Delgado Carrillo.